Música 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 Vamos a hacer el chorro aunque nos maten Ahí está el marrano, no lo he visto Ah si ya lo veo, voy a disparar el marrano Pues barro en el suelo No suele mucho ¿Crees que este arma? Si Pues pega o no? Usa un vaso que lo deja todo seco Madre mía esto suena eh Espero que esto vaya mas rapido eh A ver quien llega primero Daleee Si Estoy a turbo No Que eso sale Jaja que hay una bomba bomba Jaja que hay una bomba bomba Jaja que hay una bomba bomba A rebufo rebufo Eh si si me esta adelantando No me choques Aaaaaaah Jaaaaaah O me adelanta Con el turbo Mira, 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 cubro por el interior. Ahí está la mamá. ¡Hamilton! 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 ¡Jajaja! ¡Dios! ¡Eh! ¡La señal! ¡Digo! ¡Aquí hay mucha mierda! ¡Gracias! ¡Tiras una valla al sol y ya está! ¡Ju! ¡Me he cargado la de valla! ¡Aquí! ¡Ju! ¡Es zombie! ¡Aquí está mi vicia! ¡No! ¡Me la han robado! ¡Qué hostia me da! ¡Ah! ¡No está la bici! ¡Está la bici! Pues aquí dentro hay un tío con mapa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, pues... ¿Ves esa casa que está de rubia? A la derecha. A la izquierda que diga. Sí, sí. Pues ahí, justo detrás. Hay un tío que está justo en esa esquina. ¿Y el zombie este que ha aparecido? ¡Eh! ¿Me ha aparecido un zombie? Sí. Apaga el motor. Yo no veo aquí nadie. ¿No ves ahí un tío? No. Eh... Justo en la esquina de atrás, pero... Dando a... ¿Al pueblo? Al... Pueblo no a... A ver... ¿En la hierba? Sí, sí, sí. A ver aquí. ¿Se oyen? ¿Se oyen? ¿Se oyen? Sí, ahí donde estás. La he escondido. He estado aquí. Joder. La he escondido. Estaba ahí. Corre, corre. ¿Qué ha pasado? ¿Han muerto? Sí. ¿Cómo? ¡Eh! Se ha prendido fuego! ¡Vamos! ¿Se oyen? ¿Se oyen? Bueno... Gracias por ver el video.